¿Crees que esto es tan bueno como El Padre? O rechazo, ya que parece como si estuviéramos criticando negativamente o despreciando de alguna forma la obra de Mario Puzo, llevada a la gran pantalla por Francis Ford Coppola. Nada más lejos de la realidad, si bien estamos aquí para destacar esta gran obra, tampoco pasa nada si de vez en cuando comentamos aspectos de este tipo. Porque hay que decirlo, ninguna es perfecta. Por muy buena que sea, todas tienen fallos, tienen errores, pero es algo completamente normal. No pasa nada por criticarlo, aunque también hay que decir que algunas novelas o películas, o novelas hechas películas, se acercan más a la perfección que otras. En una entrevista al mismo creador de los Corleone, Mario Puzo, por cierto, pocos años antes de fallecer este, presentando su novela El Último Don, el entrevistador le pregunta sobre la misma, le hace la pregunta de rigor, después del éxito de ventas que tuvo The Godfather. Es decir, si El Último Don es tan buena como la del padrino. Hay que decir que Mario Puzo no responde exactamente a lo que le están preguntando en ese momento, en el que le lanza dicha cuestión, pero aprovecha dicho momento para hacer una comparación explicativa de lo que es El Último Don con respecto al padrino. Precisamente además sobre lo que hemos estado comentando anteriormente acerca del aspecto romántico de la misma. Es decir, creo que es un cooler look a la mafia, un colder look a la mafia, un colder look. No me he románticizado tanto como lo que en El Último Don. En El Último Don, podrías lovear más, todos eran grandes hombres y todos eran grandes. Creo que esto tiene más de un colder eye.